Buscando la clasificación para ver quiénes son las finalistas y entregar las medallas en horario nocturno. 12 representantes tendremos en este instante, tendremos dos representantes de Canadá, tendremos a Maríanis en este instante Salazar por Colombia y a Marta Bayona, dorsal 76 y dorsal 71, respectivamente para las colombianas, tenemos también representación de Malasia, de Costa Rica también con Abigail Recio Carvajal y bueno, en ese momento vamos a referenciar las participantes. Se prepara con la dorsal 117 Mari Samuel de Nigeria para hacer sus dos vueltas en esta contrarreloj de 500 metros, mirar la clasificación, cómo va a quedar. Entonces, Mari Samuel de Nigeria se prepara para la salida dorsal 117 en el bonito uniforme que tiene la representación de Nigeria, que creo que es el uniforme más curioso, más bonito, al menos en los ojos de quien le habla, que es el representativo de Nigeria, que tiene un uniforme bastante particular y bastante llamativo. Sí, señor, 500 metros, dos giros al velódromo, los tiempos más rápidos, iremos pues avanzando en esto que tiene que ver con la velocidad para las corredoras de la mujer. Ocho mejores tiempos clasificarán a la final, los ocho mejores tiempos clasificarán a la final en estos hits. Vendrán entonces Samuel Mario de Nigeria al próximo paso por meta. Vendrán entonces, a ver, en la próxima línea de contrameta, cuando pase la corredora de Malasia, marcamos el tiempo para ella en este instante. Top para la corredora de Malasia y lo hacemos también para la corredora y representante de la delegación de Nigeria. Munirak Chek es la Malaya que participa representando a su país. Mari Samuel por Nigeria y ya nos vamos con los tiempos. 36, 9, 9, 18 el corredor, el tiempo de la corredora de Malasia y el tiempo de Mar...